Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos a Viva la Gente del Deporte en esta edición de viernes. Ya estamos a viernes 12 de junio de 2020. Aquí estamos para contaros toda la actualidad polideportiva. Apunto a alcanzar fase 3. Próximo lunes, en principio, ya estaremos inmersos en esa fase 3 y veremos cuándo concluyen todas estas fases de la susodicha desescalada. Nosotros, a partir de esta semana, estamos lunes y viernes. Estaremos los miércoles con la tertulia de Proalpe. El otro día con entrevista muy sonada y muy nombrada a los gestores del Club Deportivo Eldense, David Aguilar, Manuel y Diego Eren. Nos contaron muchísimas cosas interesantes que podéis volver a ver tanto en nuestro Facebook como a través de nuestro canal de YouTube, donde siempre también se pueden ver todos nuestros programas de Viva la Gente del Deporte. Por lo tanto, lunes y viernes, los miércoles con la tertulia en Proalpe. Y además vamos a comenzar ya los encuentros en Kia. Ayer ya estuvimos en Kia con alguna sorpresa muy interesante, incluso con exfutbolistas míticos del Club Deportivo Eldense que nos acompañaron. Y a partir de la próxima semana ya también os diremos cuándo podréis ver, tanto en Facebook como en nuestro canal de YouTube, esos encuentros en Kia ofimática digital. Claro que sí. Gracias a Alberto García Talallero y al director gerente de Kia en la provincia de Alicante del Grupo Marcos, Kia Grupo Marcos, por todas las atenciones que tienen siempre para con nosotros. Y bueno, ayer fue una tarde allí fantástica, donde pudimos grabar varios programas que se emitirán a partir de la próxima semana. Y bueno, la verdad es que fue una tarde muy productiva porque qué cantidad de cosas no sabíamos y nos contaron nuestros protagonistas de muy diferentes disciplinas polideportivas. Y a todo esto, bueno, hay algunas noticias curiosas que vamos a contar en este programa, no os las perdáis. Hay preguntas que ya han lanzado nuestros seguidores, nuestras seguidoras a los protagonistas que van a desfilar por aquí en los próximos minutos. También las leeremos en la medida de nuestras posibilidades, algunas nos han llegado ya. Nuestro primer protagonista es Mario Cartagena Cuesta, 30 años, el preparador, el dense las filas del Alicante, del otrora independiente, ahora simplemente Alicante, el Alicante de toda la vida, por decirlo de algún modo, ¿verdad? Mario Cartagena Cuesta, Mario, ¿cómo estás? Hola. ¿Qué tal? Buenas. ¿Cómo le va? Bien, bien, ahí andamos. Hay gente que en el vídeo no le han conocido con su nuevo look. Sí, había que pegar un cambio y bueno, ya crecerá, ahí no hay problema. Oye Mario, por cierto, ¿viste la entrevista que hicimos con los gestores del dense? Sí, sí, claro. ¿Tu opinión, si se puede preguntar? No, me parece perfecto, me parece perfecto. Que el club se convierta en sociedad anónima deportiva, que haya un inversor el cual su patrimonio lo ponga a manos del deportivo para hacerlo grande. Me parece interesante y bueno, dentro de la calma que hay que tener y que de los proyectos cuestan, ¿no? Porque aquí queremos todos subir a la segunda B, pero eso es complicado. Eso es complicado, pero bueno, creo que hay una base económica, que eso creo que es lo más importante. Y bueno, y ahora hay que dejar andar y dejar trabajar. Como usted siempre se expresa con meridiana claridad, me gustaría preguntarle, ahora enseguida voy con el, por supuesto, con el playoff de ascenso a la tercera división y a ver cómo queda el playoff y sobre todo ojalá pueda subir el Alicante de Mario Cartagena. Pero antes de abordar ese playoff, me gustaría preguntarle a usted, que siempre está en directo, de lo que se dijo, ¿hay algo que no le gustó? Pregunto. No, no. Yo creo que se habló de todo, que del fútbol base también se habló y creo que tanto Manu como David como Diego expusieron bien las cosas. O sea, no creo que no... Es cierto que cada uno lo puede ver de diferente forma, pero no me sorprendió nada. El fútbol base, ya que alude, ya que aborda el fútbol base, ¿el fútbol base debiera de estar unificado? Sí, sí, pero bueno, para eso todo el mundo tiene que ver el fútbol base de la misma forma. Eso es difícil, visto lo visto. Por lo tanto, tampoco creo que esté mal como está, sinceramente. Yo creo que al final el Eldense sigue siendo el que se ha beneficiado de ese fútbol base. De hecho, el equipo de la temporada pasada, Ricky de dónde viene, Mario Gle de dónde viene, etcétera, etcétera. Y al final, pues, yo creo que tiene que haber un entendimiento, pero no tiene por qué estar unificado, mi punto de vista. Para estar unificado deberían pensar todos de la misma forma y creo que eso no es así. Bueno, o trabajar todos en la misma dirección, o remando todos en la misma dirección. Si no, a ver, no hablamos de fusión, pero si hablamos de unificación de criterios y en lo concerniente a lo que es el fútbol formativo, fútbol base, que todos trabajen bajo los mismos parámetros, rectores, bajo el mismo paraguas, no sé. Bueno, yo creo que hay que trabajar, en este caso, para los niños y las niñas. Y a partir de ahí, hacer los mejores, crecer en el nivel de entrenadores y a partir de ahí ellos tendrán que elegir dónde quieren jugar, que seguramente sea en el club deportivo del Sen, como creo que debe ser y así se está dando. Bueno, Mario, aprovechando la conversación contigo, he de decir que esta misma mañana, ayer tarde también, pero sobre todo esta mañana, hemos recibido muchas preguntas en torno a la misma dirección, ¿vale? Nos han dicho, nos han preguntado textualmente, no menos de cinco personas, insisto, no menos de cinco personas distintas, también a través de diferentes canales, redes sociales incluidas, etc. Si se iba a producir una fusión, si se va a producir una fusión entre Elite y Project y Elda Promesas. Esto es lo que nos han preguntado hoy hasta cinco personas distintas. La respuesta, evidentemente, no tenemos que darla nosotros, lógicamente, pero sí, quizás lo perceptivo, lo conveniente en este momento, a estas alturas de la película, sería dejar de discurrir todo con la máxima normalidad posible y cuando sea perceptivo, los que tienen que comunicar este tipo de noticias e informaciones, entiendo que así lo harán pertinentemente. Evidentemente, claro, esto es como todo, a la pregunta de si se van a fusionar Elite y Elda Promesas, que nos ha preguntado tanta gente, insisto, porque esto que digo es de esta mañana, pero en días precedentes algún que otro comentario también se recibió. Evidentemente, las conversaciones existir, existen, y desde aquí, lo único que podemos decir nosotros, desde nuestro modestísimo punto de vista, es que ojalá, ojalá, se produzca esa fusión Elite y Elda Promesas. Estaríamos hablando, Mario Cartagena, de no menos de 550, 600 jugadores. Me parece una cifra maravillosa, Mario. Sí, pero si no se fusionan también están los mismos jugadores. Es que no... Es una cuestión de directivas, o sea, vemos esto del mismo modo, sí, pues vamos a juntarnos, lo vemos con matices. Pero, claro, tenemos una colaboración, o... Sí, pero, Mario, Mario, pero esa famosa, ese famoso eslogan de que juntos somos más fuertes, yo lo comparto, usted no lo sé. Yo, hay que trabajar con la gente que vea esto en la misma dirección que todos. A ver si me dice, si yo veo esto de una forma y tú lo ves de otra, si nos juntamos, acabamos como un Cristo. Ya, 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 hombre. Entonces, claro, si todo... Se trata de unificar criterios. Si todos vemos esto igual, por supuesto, que se junten. Pero que si no se juntan, no ha pasado nada, ni va a pasar nada tampoco. Entonces, desde este prisma, Mario, me gustaría preguntarte, ¿tú qué nota le pondrías a nuestro fútbol base? Cuidado. Sin un equipo en Liga Nacional Juvenil, ya no digo División de Honor, que afortunadamente el ITEI ha conseguido meter a su cadete en Liga Autonómica, ¿vale? No tenemos a nadie en Liga Autonómica Infantil, por supuesto. Y luego, otra pregunta que lanzan los aficionados. No yo, en este caso, sino los aficionados. ¿Cuántos futbolistas de Elda, de la cantera de Elda, han jugado en Primera División? Bueno, pero es que eso tiene muchos matices. No porque hayan futbolistas malos. O sea, al revés, yo creo que aquí hay futbolistas buenos y por circunstancias, pues porque no estás en el lugar oportuno, porque, yo qué sé, por mil cosas puede haber que no haya habido jugadores en Primera División de Elda. Pero que en Elda ha habido nivel futbolístico y que por eso el Villarreal o el Atlético de Madrid viene a Elda a hacer club convenidos es porque en Elda hay nivel. Entonces, a partir de ahí, es una cuestión de... Es que yo, la unificación, Miguel, pues si hay cinco clubes es porque no ven esto de la misma forma. Eso es lo que pienso yo. Eso me parece respetable, no, respetabilísimo. Ahora, la pregunta que yo te había hecho es si, estando juntos, nuestro fútbol base sería más fuerte. A lo mejor no todos, sino unos cuantos, no sé. Pues depende cómo se enfoque, depende. Es que esto depende, Miguel, es que no hay una... No te puedo decir una respuesta sí o no, pues no lo sabemos. No, hasta que no pase, que van a haber más chiquitos en un club concreto, seguramente. Claro, no, va a haber seguro. ¿Que va a ser mejor? Pues no te lo puedo decir, no lo sé. No lo sé, no lo sé. ¿Por qué no lo sé? ¿Por qué no te lo puedo decir? Entendido. Mario, los aficionados te realizan algunas que otras preguntas. Ramón Agullo te dice ¿Te ves en un futuro viviendo profesionalmente del fútbol? Uf, eso es complicado, complicado. No sabría. Voy a hacer todo lo posible porque sí. Pero la vida es muy larga y hay muchos problemas. Y creo que como yo pensará, pues la mayoría de entrenadores ya. Y no sé cuántos equipos, pues imagínate los entrenadores que hay. Pero ojalá, ojalá pueda ser, sí. Pelearé por eso, sí. Bueno Mario, yo es que con esto de las teclas a veces soy peligroso. Voy a aprovechar, perdóname, para pedir disculpas porque, claro, he querido que los comentarios vayan apareciendo en pantalla, que hasta ahora no aparecían. He tocado aquí una tecla que ha puesto número 7. Pido disculpas, pero es la primera tecla que me ha salido porque lo que quería era activar los comentarios por si al mismo tiempo, a lo largo de esta conversación, queréis, en este caso, realizar algún tipo de pregunta a Mario Cartagena que la podamos leer al mismo tiempo. Paquito Martínez Segura nos lanzó previamente a este live una pregunta que decía, aunque ya estuvieses en el banquillo deportivista en unas circunstancias no muy buenas por entonces, ¿volverías a sentarte alguna vez en el futuro en el banquillo deportivo si te lo pidiera el club? Mucha suerte, Mario. Claro, claro que sí. Rotundamente sí, rotundamente sí, es una pregunta que también le hacían a Mario. Ahora ya funciona lo que yo quería que funcionase, perfecto, pido disculpas. Vale, Mario Cartagena, luego volveré con el tema del deportivo, pero yo quiero hablar del independiente de Alicante, por supuesto, que si no se enfada mi amigo Ubaldo, responsable de prensa del conjunto celeste, el conjunto alicantinista. A ver, va a haber playoff, esto aseguraba Salvador Gomar, el presidente de la Federación de Fútbol de la Comunidad Valenciana. En teoría, según la reglamentación, Mario, Club de Fútbol Independiente Alicante, Alicante, a partir de aquí Alicante, segundo clasificado, 55 puntos, debierais mediros en el playoff primera ronda, o a Burriana, o a Torrent, o a Muro, ¿es correcto? Sí, 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 es correcto. Y de estos tres rivales, los conoces a los tres, me imagino, o habrás recabado información de todos ellos, ¿a quién prefieres? Bueno, yo creo que conforme se va a plantear el playoff, sinceramente, creo que los tres son complicados y daría igual. Campo neutral, 90 minutos, no va a haber vuelta, por lo tanto, todo se define en un partido, por lo tanto, estoy más preocupado de lo que nosotros podamos plasmar que de los rivales. A ver, pregunta dice aquí, en su día, es que no puedo leer bien, formaba y... no lo puedo leer bien, lo siento. Le pido a Juan Carlos Vidal que me vuelva a lanzar la pregunta porque es que no la puedo leer a la vez, me ha hablado de un tándem. Si volverías a formar un tándem, entiendo que en el deportivo o en otro club, si te gusta el tema este de los tándem y tal. Bueno, no... depende con quién. Bien, bien respondido. Depende con quién. Vicente Pim Gassén, que es de La Vila, dice que tal vez al Villajoyosa de cara al periodo de ascenso también, a La Vila, que fue el primer clasificado del grupo 4 con 58 puntos. Muy bien, la verdad que La Vila es un equipo con unas tablas muy grandes, con jugadores muy veteranos, tiene 14-15 futbolistas de alto nivel y bueno, la temporada estaba ahí, ha estado primero toda la segunda vuelta y creo que tiene opciones de subir. Dice Luis Jesús Gilmira, está claro que en Elda el fútbol tiene muchos intereses extradeportivos, pero está claro que unificando la base sería mucho más fuerte, eso es lo que dice Luis Jesús Gilmira. Por cierto, Juan Carlos Vidal, Juanqui Vidal, lo que te pregunta exactamente es si volverías a formar tándem con Edu Eduardo Fernández. Sí, 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 sin ninguna duda. Ah, correcto, perfecto. Vuelvo al playoff. Se habla de, bueno, de hecho, me imagino que habrá leído Mario Cartagena la información de Golf Media en la que, bueno, pues se entrevistaba a Salvador Gomara, el presidente de la federación. Hablaba de la posibilidad de jugar el playoff con este formato express, de jugarlo por el formato habitual, está un poco todo en el aire. De fecha ya ne hablemos, entiendo que se jugaría en julio en el Alicante. ¿Qué se sabe del playoff de ascenso a tercera, sinceramente, Mario? A mí del club no me han dicho nada concreto. Nosotros es cierto que seguimos trabajando, nos estamos poniendo en diferentes escenarios y a partir de ahí, cuando nos diga el club la vuelta a los entrenamientos, la llevaremos a cabo de una forma o de otra. Más no, no te podría decir, no sé cuándo vamos a empezar a entrenar, los test, nos tienen que hacer test antes de empezar a entrenar y test antes de empezar la competición. Por lo tanto, esto es un sin vivir, entre comillas. No sabemos nada, aunque estamos trabajando, pero los plazos se acortan y esto va a ser un salvese quien pueda. Cuidado porque si no hubiera playoff al final, que esperemos si lo haya, en principio el presidente Omar dice que solamente pueden subir tres y hay cuatro líderes, ya no hablo del resto de equipos, pero claro, uno de los campeones, si se aplicara esta disyuntiva, no subiría. Bueno, yo creo que las medidas han sido un poco... vamos, yo no hubiera tomado esas medidas para entendernos. ¿A qué te refieres? No se ha acabado la competición, la competición se tenía que haber dado nula. Correcto. O se hubieran jugado los ocho partidos que quedaban o se tenía que haber dado nula. O sea, hay un equipo, el cuarto está a cuatro puntos de la promoción del playoff y quedan 24 a juego. Me parece que aquí nadie va a jugar el Mundial ni la Champions y cuando todo hubiera pasado se podía haber seguido la competición sin ningún tipo de problemas. Ese es mi punto de vista de Mario. No sé si es el del Alicante, pero el de Mario sí es. Si no se podían jugar los partidos que le estaban, mejor era cancelar la competición. Independientemente del hecho de que en tal caso el Alicante ya no podría aspirar al ascenso tercera, claro. No, pero al final es una situación extraordinaria y ¿dónde pone que tiene que subir el primero? ¿Dónde lo pone? A mí que me lo expliquen. A mí lo que no me gusta es que me cambien las reglas del juego. Si hay una promoción, hay una promoción y si no se puede jugar, se suspende la competición y el año que viene se volverá a intentar otra vez y no pasa nada. Fíjate lo que dice Vicente Pingasende desde la vila. Dice, hombre, si no hubiera sido por el COVID, se podría haber dado el año que viene, ¿por qué no? Un partido, un derbi en tercera división, Hércules-Alicante. No me líen, no me líen, por favor, no me líen. Bueno, de momento no se va a dar, entonces ojalá ese es el trabajo que tiene que intentar el Alicante, intentar ser el primer equipo de la ciudad, respetando mucho al Hércules, pero al final hay que intentar cogerlos y sobre todo ser más importantes que ellos en la ciudad. Creo que de eso se trata, la competición un poco tiene que ir así. Suba o no suba, si haciendo los Haciendas se juega el pliego o no se juegue, ¿Mario Cartagena seguirá el año que viene en Alicante? Pues no lo sé, Miguel, pero ni aunque suba es que no lo sé, es que habrá que sentarse y al final el club tendrá que ver si le interesa que yo siga y ya está, no hay más. Pero tú estás muy a gusto ahí en Villafranqueza. Sí, sí, la verdad que sí, la verdad que estoy bien, estamos trabajando bien, estamos también echando, bueno, viendo mucho fútbol base, entrenamientos de infantiles para arriba, algo de fútbol 8, subiendo juveniles a entrenar, creo que estamos haciendo un buen trabajo. Volviendo al pleo de ascenso, claro, es que si no se dice nada de aquí a final de mes, ¿qué margen va a haber para poder entrenar y jugar el pleo? Bueno, es que es difícil, es que es una situación complicada, por eso digo que no hubiera pasado nada si se hubiera anulado la competición, o sea, ¿y por qué tiene que subir gente y no bajar nadie? Es que es un poco raro todo, ¿no? Sí, porque la tercera división que nos plantean para la próxima temporada, Mario, sería arrancar el 18 de octubre, fíjate la fecha, 18 de octubre, veremos con público o sin público, esto está por ver, pero atención que serían dos subgrupos de 11 equipos cada uno de ellos, y luego irían a una segunda fase de competición en tercera, con lo cual, en cualquiera de los casos, no se jugarían más de 30, 32 partidos, ¿cómo mucho? Bueno, pues, la gente que dirige el fútbol lo quiera, sí, Miguel, es que no podemos hacer nada, si es que esto es, yo, la pregunta es, ¿no se podía haber continuado cuando pasara todo? No sé, no, es que hay jugadores con contrato, bueno, en todos los aspectos de la vida los contratos se han prologado y no ha pasado nada, no ha pasado nada, pues el año que viene, pues la temporada que viene, los contratos de los futbolistas acabarán cuando acabe la temporada y no habrá fechas, porque puede pasar otra vez esto y se podrá parar la competición, pero no sé eso de que hay que subir a tres equipos sí o sí, ¿por qué? Si el reglamento pone que los 12 que juegan promoción tienen opciones de subir, es que no lo entiendo, no lo entiendo, y esto da pie a qué, a que equipos que estaban bien, como podría ser cualquier equipo que vaya a cinco o seis puntos del playoff, que digan, no, playoff a seis, es que, claro, el 12 también puede pedir que haya un playoff a 12. Claro, ciertamente. Entonces, vamos a dar la información como corresponde, ¿cómo puede ser que yo no sepa si voy a jugar o no? A estas alturas, estamos a 12, antes del 15. Pero es que haya otros equipos que están firmando jugadores, y el Alicante supongo que el año que viene querrá subir otra vez. Si tuvieras que dar un pronóstico, no lo que tú quieres, sino un pronóstico, dirías que hay playoff o no. Hombre, yo con todo el por saco que están dando, yo creo que sí. Ahora, que los equipos lo puedan disputar al máximo nivel, ya te digo yo que no. Que ahí van a caer como chiches los futbolistas. No hay margen de preparación. No, no, la verdad que no. Es que, por las fechas que se están valorando, si empezáramos a entrenar el lunes, tendríamos un mes para entrenar. Si empezáramos el lunes. Que no se va a empezar. Algunos nos han hecho los test. Que para empezar a entrenar hay que hacernos los test. Luego que te den los test como han salido. Y rezar que ninguno tenga el bicho. Que nadie haya de positivo, etc. Entonces, no sé. No sé, yo creo que las cosas se podrían haber hecho de otro modo. De otro modo. Pero bueno, es mi opinión, la opinión de Mario, con todo el respeto del mundo. No, sin ningún problema. Correcto. Me hacen aquí preguntas también para Mario relacionadas con el Deportivo. ¿Qué te parecen los fichajes de Alberto Maciá y José Antonio Prieto, el goleador Ceutí, por el club deportivo Eldense? ¿Qué nos puedes decir de estos jugadores? A Alberto lo conocen más, obviamente. Hombre, yo de Alberto me alegro mucho. Me alegro mucho porque he tenido la suerte de estar con él en el club. Y de saber la clase de persona que es. Y como portero no lo voy a descubrir. Y al delantero no lo conozco. No soy muy entendido de lo que es la tercera división. Pero bueno, si ha metido goles en el Ceuta, el que mete goles los mete en el Ceuta y en cualquier lado que se vaya. Por lo tanto, el gol se paga y bienvenido sea el Eldense. Y si viene el Itri, que parece que sí, si no hay problema. 17 goles cuando se paralizó la competición. El último lo marcó en Elda ante el Deportivo, precisamente con recambios Colón. El gol en estas categorías, Miguel, es complicado. Tener jugadores con gol es importante. Y bueno, al final el equipo a lo mejor con menos mimbres, entre comillas, el año pasado hizo la temporada que hizo. Por lo tanto, creo que hay que ir con pies de plomo. Porque muchos equipos dicen que vamos para arriba, vamos para arriba. Y luego se pegan una hostia de la leche, ¿no? Es la pasión crevillente. Entonces, creo que hay que ir con pies de plomo. Creo que el Eldense tiene que estar entre los 6-7 primeros de tercera. Y entre los 8 de abajo de segunda B. Y si algún año nos toca la trompeta, pues ir para arriba. Pero ante todo, realismo, realidad. Y el que es del Deportivo va a ser del Deportivo siempre. Y lo que sí está claro es que hay que hacer las cosas bien. Haya dinero o no haya. Desde luego. Ahora hay dinero. Ahora parece que hay bastante dinero. Vamos a ver. Bueno, pero tampoco hay que gritar mucho porque... No se puede gritar. ¡Que hay mucho dinero! Porque si no, después, el que vale 500 te pide... Ya está pasando. Te pide más, ¿sabes? De hecho ya está pasando. Vamos a ir con tranquilidad. Aparte, la gente que está en la directiva sabe cómo va este tema. Y creo que por lo que oí a Manu ayer, tiene las cosas claras y eso es importante. Por cierto, ¿qué opinas del fichaje de Alberto García y Víctor Bautista por el ITEI? Equipo de preferencia. Muy bien, me parece muy bien. Gente preparada. Víctor ya ha trabajado en el club como director. Ya sabemos de su capacidad. Alberto y él estuvieron juntos en el juvenil del Eldense en un momento complicado y lo sacaron adelante. Y no vamos a hablar ahora de capacidad de estas dos personas, ¿no? Que son muy capaces, muy preparados y que tengan toda la suerte del mundo. Y Don Baldo, enseguida vamos a hablar con Don Baldo. No la siguiente entrevista, sino la tercera. Que se hace cargo, no del cadete, al final se hace cargo del juvenil B del Club Deportivo Eldense. Deja la Unión Deportiva Petrelense, Valdomero Garrido Canales. Y es el nuevo técnico del juvenil B del Deportivo. ¿Qué te parece, Mario? Pues muy bien, muy bien. Vamos a descubrir ahora a Baldo, ¿no? Como le dices tú, el catedrático, una persona que sabe mucho de fútbol, un gran entrenador. Sobre todo una gran persona que va a enseñar muchos valores a los jóvenes. Y a partir de ahí, pues, intentaremos sacar a algún futbolista, ¿no? Pero creo que los valores y el respeto que Baldo le da a sus chicos, tanto en Petrel como ahora en el Eldense, creo que eso les va a ayudar para la vida, que es lo importante. Mario Cartagena Cuesta, muchas gracias por habernos atendido aquí en Viva la Gente del Deporte. Veremos cómo se resuelve el pleo de ascenso a la tercera división. En cualquiera de los casos, mucha suerte, Mario. Y ojalá puedas atender con el Alicante. Claro que sí, sería una alegría tremenda para todos nosotros. Muchas gracias. Sabes que para lo que necesites y un abrazo grande para todos. Un abrazo, buenas tardes. Buenas tardes. Hasta luego, crack. Ahí estamos, Mario Cartagena. Ahí tengo mi lista, tengo hoy a mi productora de ocho añitos. Mi productora de ocho añitos hoy al frente de las llamadas. Es rapidísima. Va enseguida a establecer la siguiente comunicación. Baldo, un gran entrenador, dice, Claudio, mira, desde Alcoy. Claudio, mira. Claudio, ya hablaremos contigo porque ayer, en una de las entrevistas que hicimos, en los encuentros KIA, salió el nombre de Claudio. Mira, por supuesto que sí, aquel gran preparador físico que tuvo el club deportivo eldense, en la época dorada, ha sido desde los ochenta. Bueno, vamos a cambiar de balón. No te vayas, Claudio. No oíros los futboleros porque luego volvemos con Don Baldo. Pero cambiamos de balón. Nos vamos con el balonmano. Bueno, vamos a hablar con Pablo Conca, ¿verdad? Recientemente operado, Pablo, en Alicante, más concretamente, de esa rotura de ligamento y rotura de menisco. Vamos a hablar con él enseguida. Estamos en directo. Esto es, viva la gente del deporte. Cuando son, en este instante, las tres de la tarde y treinta minutos, en este viernes 12 de junio, cuando estamos preparados para transitar hacia la fase 3 a partir del próximo lunes. Y no perderos también a lo largo del programa que vamos a hablar de si se abre en Elda, se abre en Petrel, se abren instalaciones en Monobar. A ver qué pasa. Ya os anuncio que en Elda, Fernando Gómez nos ha dicho que no, que las instalaciones que van a intentar abrir, por supuesto, las piscinas municipales de San Crispín, prioridad ahora mismo máxima, van a intentar abrir las piscinas municipales a partir del 1 de julio, pero en principio no se van a abrir los campos municipales de la Sismat ni el nuevo estadio Pepico Amat. La pretemporada arrancará el 24 de agosto, en principio, genéricamente, y será a partir de esa fecha cuando se reabran determinadas instalaciones municipales. Es algo que también comentaremos el próximo lunes aquí en Viva la Gente del Deporte, aunque luego vamos a dar alguna pincelada. Balonmano, Pablo Conca, ¿cómo estás, Pablo? Hola. Muy buenas. Muy buenas, hombre. ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien. Ya recién operado. Bastante bien en casa. ¿Cómo fue la operación, Pablo? Cuéntanos. Bien, el lunes fue cuando me operé allí arriba, en Alicante, y la verdad es que los primeros días dolor, pero ya no hay dolor. ¿Ya no hay dolor? ¿Solamente fueron los primeros días? Sí, los dos primeros días sí que fueron bastante duros, sí. Hoy estás ya bastante mejor. Hoy es que estamos a viernes, han pasado tres o cuatro días, ya estás mejor. Sí, 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 bastante mejor. Nada que ver. Oye, Pablo, la lesión, según lo que he leído y lo que ha publicado el propio club, porque quería recordar a la fecha exacta, se produjo el 28 de febrero en Puerto Sagunto, ¿verdad? Ahí hubo un fallo, no se hizo, no sé, no me la hice el 28 de febrero, fue el 15. El 15 de febrero, vale, vale, yo tenía la duda, me lo había leído 28, tenía la duda si era una o dos semanas antes, pero fue dos semanas antes más concretamente, o sea que el 15 de febrero. ¿Cómo recuerdas el momento de la lesión, Pablo? Algo fue, vamos, fue bastante impactante porque cuando me levanté vi la rodilla totalmente fuera. Totalmente fuera. Estaba la pierna totalmente fuera. Y recuerdo que la ambulancia tardó un buen rato en venir, yo lo único que notaba era dolor y mucho frío y mucha gente, mucha gente. Mucha gente, mucho frío, la ambulancia no llegaba y el diagnóstico como tal fue rotura al ligamento cruzado y menisco de la rodilla izquierda, ¿Pablo? Sí, 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 una triada. Una triada, no sé, para entendernos, esa palabra que tanto teme el deportista, ¿no? Uf, la triada, ¿verdad? Sí, la verdad es que a nadie le gusta romperse una rodilla. Por supuesto. Pero bueno, la verdad es que ha descubierto bastante tiempo y a partir de aquí, ¿qué te han comentado los médicos? Que, bueno, la verdad, bueno, también recordemos que a raíz de la pandemia no ha habido competición, por tanto, realmente, Pablo, lo que es competición no se ha perdido gran cosa, ni mucho menos, puesto que no, se canceló todo. Bueno, este era un mal menor, ¿no? Que se cancelara todo y por lo menos competición no te has perdido, Pablo. Claro, al menos, al menos eso que me llevé. Perderme, me he perdido dos partidos. Solamente dos partidos. Pero evidentemente no podía jugar. Pero sí, la verdad es que por esa parte, bien. Aún no tengo el mono de jugar porque aún no han empezado. De momento no tiene el mono de jugar, pero seguro que va a ir todo muy bien. Oye, en condiciones normales, Pablo, a partir de aquí, ¿cuánto tiempo necesitas de recuperación, de rehabilitación para poder volver a entrenar? Más o menos, ¿qué plazos o qué fechas manejamos aproximadamente, por supuesto, claro? Según, bueno, sí, sí, claro. Según lo que me dijeron, en un mes o así empezaré a andar. En tres o cuatro volveré a hacer deporte moderado. Y seguramente en ocho o diez meses volveré a competir. Correcto. Ese más o menos son los plazos. Sí. También es cierto que estamos todavía a mes de junio. También es cierto que se estaba diciendo que las competiciones, pues, difícilmente se reanudarán antes de finales de octubre, principios de noviembre. O sea, que en realidad quedan cuatro o cinco meses. O sea, que queda bastante tiempo todavía, Pablo. Sí, no, tengo tiempo. Además, tampoco tengo prisa. No quiero volver a caer otra vez. Así que sin prisa. De gravedad, no, pero te habías lesionado anteriormente. Es rodilla izquierda, ¿no? Por ejemplo, en esta rodilla izquierda te habías lesionado alguna vez o en la derecha, no sé. Sí, bueno, en la pierna izquierda ya tuve dos e-15 de rodilla y un e-15 de tobillo. En la misma pierna izquierda, todos en la misma pierna izquierda. Sí, sí. Correcto. Correcto. Por cierto, Pablo, estábamos, sabes que las redes sociales, en concreto Facebook, pues te hace recordar eventos, situaciones que se produjeron años atrás. Y precisamente en estos días hemos venido recordando, sobre todo ayer, hoy, etcétera, que justamente hace tres años, tres años, tal día como ayer, si no recuerdo mal, es cuando se jugó aquella semifinal tremenda ante Ademar León, donde se buscaba el sueño de infantiles en el Tapia con la cancha a reventar de poder clasificarlos para la final del Campeonato de España, que finalmente, por unas razones u otras, también hubo bastante mala suerte, lesiones, etcétera, no se pudo dar. ¿Qué recuerdos tienes de aquella fase final en Elda, Pablo? Yo recuerdo ver muchísima gente, nunca había visto así el pabellón, recuerdo que estábamos todos, éramos unos críos, fue hace, fue en infantiles de segundo, y nada, recuerdo muchos nervios, mucha gente, era, para nosotros era algo nuevo, nunca habíamos jugado, no éramos un equipo que estaba acostumbrado a jugar esos tipos de partidas, pero bien, lo recordamos con mucho cariño y con ilusión, y la verdad es que nos gustaría arrepentirlo. Claro que sí, y a partir de aquí, esta generación mágica que lideran jugadores como el propio Pablo Conca, han hecho resultados muy buenos, en cadenas también con presencia en los sectores del Campeonato de España, este año en Juveniles también había muchas ilusiones, y la verdad es que se produjo un cambio tremendo, Pablo, de lo que fue la liguilla habitual provincial a la liga autonómica, es algo que yo recordaba con gente del equipo, porque, sobre todo, yo recuerdo, especialmente, Pablo, los partidos con Elche, ¿no? Es decir, por ejemplo, cuando se jugó aquí con Elche en la liga regular, y luego cuando se jugó en la liga autonómica, qué cambio tan espectacular del equipo, ¿no? Sí, la verdad es que con Andrea, que trabajamos bastante bien, ella también lo hace muy bien, y la verdad es que preparamos muy, bueno, el partido de Elche en la liga fue el primero que jugamos, fue el primer partido, y se notaba, se notaba que era una entronadora nueva, empezábamos la liga, éramos un año, todos somos de un año, un año menos, pero una vez que llegó la fase autonómica, preparamos bastante bien el partido, y la verdad es que fueron dos buenos partidos, uno lo jugué, el otro ya estaba lesionado. O sea, que me imagino que también hay muy buenas sensaciones y esperanzas también de cara a la próxima temporada, ¿no? Sí, la siguiente temporada, en teoría, es el año en que nosotros tenemos la edad para poder conseguir otra vez lo que hicimos en infantiles, a ver si se puede. Sería fenomenal, por supuesto, claro que sí. Oye, Pablo, ¿y qué tal también, aprovechando esta conversación contigo, qué tal han resultado para ti también esas experiencias que has tenido también en concentraciones nacionales, en concentraciones de tecnificación que ha organizado la Real Federación Española de Balomano y donde has estado tú, claro. Hombre, eso es lo bueno que te llevas del deporte, eso es un lujo poder ver que estás en la lista de la selección española o de la valenciana, o poder asistir a campeonatos o incluso a torneos internacionales, eso es una locura, eso haces amigos de otras ciudades, es jugar con las selecciones completamente diferente. Me preguntan por aquí si Pablo Conca se plantea, si sueña con ser un jugador profesional de balomano, me imagino que sí, en parte sí también, claro que sí. Hombre, todo el mundo que se dedica a esto quiere llegar hasta el final, no conozco a nadie que juegue a esto por pasar el tiempo. Si juego, quiero ser, quiero por lo menos llegar a ser profesional. Porque empezar, lo que es empezar a jugar a balomano, ¿a qué edad empezaste, Pablo? Hace nueve años. Primero en el cole, me imagino, primero en el colegio. Sí, claro, empecé en el Pintor Sorolla, estuve un año y ya enlacé con la escuela. Correcto. Y siempre pensaste que ibas a hacer balomano, lo tenías claro, claro, estando en el Sorolla desde luego, ¿no? Sí, claro, y además mi padre también metía un poquillo de presión, mi hermano también estaba metido, no había atracción. Estaba claro, no, estaba claro. Oye, Pablo, ¿te hubieras algún jugador favorito en el balomano, algún ídolo o algunos, no sé, que te gustaría parecerte o que simplemente... La verdad es que nunca he tenido, me fijo en muchos, pero nunca he tenido un ídolo en balomano. Pero te fijas, por ejemplo, en quienes, por ejemplo, en quienes te puedes fijar, más o menos, y que digas, uff, que me gustaría ser como tal o me gusta mucho cómo juega tal, no es mi ídolo, pero me gustaría también jugar como lo hacen, no sé. Hombre, siempre hay gente muy grande que ha llegado muy lejos, como Michael Hansen, Carabatti, esa gente, la gente que está a otro nivel, a todo el mundo le gustaría llegar a eso, así que sí, normalmente me fijo en ellos. Eso está muy bien, eso está muy bien. Pablo, muchísimas gracias por habernos atendido, ha sido un placer hablar contigo. Nos alegramos muchísimo de que estés ya ahí, tranquilamente ya en casa, que la operación haya salido fantásticamente bien y que, bueno, que tenemos ganas cuando toque, que sea pronto, por supuesto, en el mejor de los sentidos, de volver a disfrutar de tu balomano, de tu juego, claro que sí, que te vaya muy bien, Pablo, muchísimas gracias. A vosotros, gracias. Un saludo, buenas tardes. Adiós. Pablo Conca Soto, un pedazo de crack, el hijo de Pedro, hermano de Juan Pedro, un excelente guardameta de balomano, claro que sí. Es curioso, le voy a pedir a mi productora, productora, por favor, productora, ocho añitos, me abre un poquito aquí, es que las Uber están haciendo que haya un poquito menos de, un pelín, un pelín solo, pedazo de crack. Muchísimas gracias, muchas gracias, es la productora más guapa y más joven que he visto en mi vida. Baldo, sí, Baldo, ¿te parece Baldo? Fantástica, es que es súper rápido, es tremendo. Me ha encantado también el testimonio de Pablo Conca, lateral izquierdo, jugador ya de metro noventa, con muchísima, juvenil de primer año esta temporada, será juvenil de segundo año la siguiente campaña, tiene muchas posibilidades, es un pedazo de crack, la voz es una voz, ¿verdad?, profunda, rotunda, fantástica, pero es un chaval, aunque a lo mejor escuchándole solo, pudiera parecer más mayor, es un chaval juvenil de primer año, pero que insisto, tiene unas cualidades balonmanísticas verdaderamente extraordinarias y por lo que ha hablado también, por lo que ha explicado, con las ideas muy claras, con sentido común y con las ideas muy, muy claras. Cambiamos de balón otra vez, ¿qué os parece a todo esto qué hora es?, faltan 17 minutos para las 4 en punto de la tarde, Baldomero Garrido Canales, don Baldo, ¿cómo está? Hola. Muy buenas, don Miguel, pues muy bien, muy tranquilo aquí en casa, desde luego. Bueno, ayer cuando hablábamos con Baldo, era entrenador del cadete, cuando le pedíamos el vídeo de promoción del programa, se había convertido en entrenador del juvenil B, ahora mismo, en principio, es entrenador del juvenil B, del deportivo para la próxima campaña, don Baldo. Sí, Miguel, así es, ¿no? Bueno, la verdad es que la coincidencia de que ayer a última hora de la tarde casi, ¿verdad?, pues hablé con Remy, me hice una llamada a Remy y bueno, me propuso, ¿verdad?, el cambiar el proyecto del año que viene para, en vez de estar con los cadetes, pues estar con el juvenil, con el juvenil B en este caso. Yo, Miguel, no me importa, desde luego, ni muchísimo menos, al fin y al cabo, las edades es un año más, un año menos y bueno, yo creo que, bueno, que en ese proyecto vamos a andar el año que viene, desde luego. Ha dejado, por tanto, la Unión Deportiva Petrelense, ¿después de cuántos años en el Petrel, don Baldo? Después de nueve temporadas, Miguel, la verdad es que la primera temporada que empezamos en Petrel, ¿verdad?, pues bueno, es con el primer equipo, el equipo está en primera regional y bueno, y a partir de ahí, pues hasta hoy, Miguel, la verdad es que, bueno, ¿qué voy a decir de Petrel, ¿verdad?, es vivo aquí, me ha dado la oportunidad la Unión Deportiva Petrelense de, bueno, después de estar muchos años en el llense también, ¿verdad?, pero bueno, me dio la oportunidad de seguir ligado al fútbol, que es lo que nos gusta a los entrenadores y solo, pues Miguel, que agradecerle el comportamiento que han tenido conmigo, tanto Vicente como su persona en presidente, como Antonio El Taca, coordinador, en su época Joaquín, ¿verdad?, que bueno, que lo pasamos fenomenal y bueno, y agradecerle al club desde luego, a Gabriel desde luego, se ha portado súper bien conmigo el bueno de Gabriel, ¿verdad? Bueno, pues bueno, agradecerle al club a estas temporadas que me ha respetado y me ha tratado también, desde luego, solo tengo palabras de agradecimiento hacia el club, desde luego. En nueve años ha entrenado, ha adiestrado, pero muchísimos equipos distintos del club, ¿no? Sí, Miguel, desde que el equipo está en primera de general, con el primer equipo, pues a partir de ahí, juvenil, infantil, cadete, otra vez juveniles, bueno, pues pasando por todas las categorías del club y sobre todo, Miguel, pues estando muy a gusto, que era lo que se trataba y de lo que yo pretendía, ¿no? Bueno, esperemos que la aventura del Dense sea igual, es un reto importante, desde luego, con mucha ilusión, siempre que empiezas un proyecto nuevo y sobre todo en esto del fútbol lo empiezas muy ilusionado y también, pues agradecer al Dense, Miguel, y en este caso a la persona de Remy, que bueno, que me llama y cuenta conmigo para el proyecto del año que viene, desde luego. ¿Qué se lleva del Petrel? ¿Qué se lleva de la Unión Deportiva Petrel en Sedombado después de nueve años? Pues me llevo sobre todo, Miguel, la amistad de la gente de allí, ¿no? Y bueno, sobre todo, pues el buen trato que han tenido conmigo. Bueno, la verdad es que todo ha sido respeto, ha sido buen trato conmigo, Miguel, ya te digo, y agradecerles desde aquí lo bien que se ha aportado y me llevo, pues eso, el que al final esto del fútbol, Miguel, pues bueno, la verdad es que nos hacemos mayores, el fútbol pasa, pero el ir por la calle y que te salude todo el mundo del fútbol, pues es importantísimo. Yo creo que es una de las cosas que más valoramos los futbolistas y los entrenadores, ¿no? El saludar a gente, el que gente te vea, te conozca. Bueno, la verdad es que yo en Petrel pues me llevo, pues eso, Miguel, el agradecimiento del club, desde luego, y en este caso, pues, en Vicente como persona, ¿verdad?, de su presidente, pues que me trató siempre, además fuimos compañeros en equipos que llevamos juntos, en cadetes, y bueno, la verdad es que me han tratado muy bien, Miguel, desde luego. Pero usted se lleva mal con alguien. Bueno, Miguel, espero, no sé, igual Mari Carmen algunas veces te dice algunas veces, ¿no? Pero bueno. Mire, Don Baldo, no conozco a nadie, absolutamente a nadie, vinculado al mundo del fútbol, que me haya hablado mal de Don Baldo, absolutamente a nadie. Esto ya es difícil, ¿eh? Esto ya es difícil, muy difícil. Sí, yo estoy muy agradecido a la gente, Miguel, es verdad que mi época de jugador en Elda, pues bueno, me hizo conocer a muchísima gente, y a partir de ahí, pues bueno, a mí me encanta estar con la gente, Miguel, tú lo sabes, somos amigos, ¿verdad?, de muchos años, y sabes que, bueno, que me encanta estar con todo el mundo, sobre todo el mundo del fútbol, y bueno, la verdad es que en mi vida, el Eldense para mí, bueno, pues fue en mi época de jugador, tanto en mi época de juvenil, como luego en la época del primer equipo, pues, pues me dio, me dio todo, Miguel, como futbolista, como persona, bueno, la verdad es que, bueno, en el Eldense crecí y me hice jugador, bueno, malo, regular, pero bueno, por lo menos aportamos nuestro granito de arena en las temporadas que estuvimos, con nuestros grandísimos jugadores que has hablado tú últimamente estos días, y la verdad es que, bueno, pues me llevo, Miguel, todo ese reconocimiento, es verdad que tengo que agradecer muchísimo a la afición y a mis compañeros, ¿verdad?, bueno, mis compañeros todavía que estamos, todavía, vamos, estamos ligados y estamos en contactos, y bueno, la verdad es que agradezco mucho a el Eldense mi época de jugador, desde luego. Don Maldon, ¿está de acuerdo con lo que dijo su hermano Juan respecto al fútbol base del Eldense? Pues totalmente, Miguel, totalmente, la verdad es que, bueno, yo creo que se ha puesto ya un poco, si no, empezar a poner el orcimiento, la entrevista tuya el otro día a los tres dirigentes del club, ¿verdad?, a David, a Manu y a Diego, ¿verdad?, pues bueno, ahí ya, bueno, algo se está cociendo, desde luego, pero es verdad que lo que dijo Juan, al final, Miguel, los chavales, es verdad que los clubes que hay en Elda, tan importantes, ¿verdad?, como el Elite o el Elda Promesas, ¿verdad?, son clubes muy importantes, los chavales están deseando jugar al fútbol que es lo que les gusta, pero al final, Miguel, los chavales lo que quieren es ser futbolistas y jugar en Eldense, en el equipo de su pueblo, yo creo que eso lo tenemos todos claro, es así, entonces el fútbol base debería estar unificado para el bien de los chavales y para el bien del club en un plazo largo, ¿verdad?, que esos jugadores pudieran vestir la camiseta azulgrana, desde luego. Bueno, Luis Jesús Gilmira, bien conocido, dice, le dan enhorabuena al club deportivo Eldense por el fichaje de Baldo, ahí está, muy interesante, luego leeré todo lo que refleja, una gran persona, no solo en lo relacionado con el fútbol, sino fuera del fútbol, este saludo también de Luis Jesús Gilmira para Don Baldo, hombre. Hombre, Jesús, Miguel, lo conozco hace muchísimos años, era ya un fenómeno, ¿verdad?, cuando se dedicaba al arbitraje y lo sigue siendo como persona, tenemos una muy buena relación y nos seguimos viendo de vez en cuando y nos saludamos y es verdad que le agradezco muchísimo esas palabras, desde luego, la verdad es que sí, es muy buen amigo, desde luego. Don Baldo, en dos palabras, breves porque estamos sin tiempo, ¿qué le parecen los fichajes de Alberto Macías y de Pieto por el Deportivo? Pues me parece perfecto, Miguel, creo que, y sobre todo la renovación de Santi también, ¿no?, yo creo que esos fichajes me parecen muy bien, se está trabajando fenomenal, bueno, tengo, como tú bien sabes, una relación muy directa con Toni Fresneda, ¿verdad?, el entrenador de porteros y, bueno, me tiene casi al tanto de todo, ¿no?, entonces, pues bueno, me parece muy bien que el Dense empiece a trabajar ya en el futuro de la temporada que viene y planificar ese tan buen equipo, ¿verdad?, que ahí se pretende hacer, desde luego. A ver si se concluye con el ascenso, con el retorno a la segunda división, por supuesto que sí. Don Baldo, muchísimas gracias, mucha suerte en la estructura de base del Deportivo al frente de ese juvenil B, no podemos hablar de fechas, no podemos hablar de nada relacionado con pretemporada, porque esto parece que queda lejos, porque si la tercera empieza el 18 de octubre, ¿cuándo va a empezar el fútbol base, los juveniles?, pues casi en noviembre, da la impresión, por lo menos al día de hoy, veremos qué pasa. Así es, Miguel, a ver qué pasa, hay que esperar, hay que esperar, hay que esperar, gracias, Don Baldo, chao, hasta luego, adiós, gracias, hasta luego, Don Baldo, hasta luego, adiós. Mi productora es sabidísima, es tremenda, ya está preparando la siguiente comunicación. Con David Amorós, con el concejal de deportes del Ayuntamiento de Monobar, vamos a hablar de muchas cuestiones, no solamente monoveras, porque estamos en época de desescalada, fase 3, tengo aquí el fase 3, pandemia de COVID-19, todos los puntos relacionados con lo que puede suceder desde el punto de vista deportivo en fase 3, las limitaciones horarias para la práctica deportiva al aire libre de los diferentes colectivos de deportistas siguen vigentes en fase 3, no. Como establece el artículo 7, tal, 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 no quedará reservada en fase 3, no quedará reservada ninguna franja horaria a colectivo alguno. En el caso de contacto social con personas que se encuentran dentro del grupo considerado vulnerables, se deberán extremar simplemente las medidas de seguridad y higiene, pero no hay limitaciones para la práctica deportiva en fase 3. La práctica de actividad física no profesional al aire libre se podrá realizar en grupos máximos de 20 personas. Por ejemplo, son algunos de los apartados. ¿Cambian las medidas en la apertura de instalaciones? Este es un apartado interesante. ¿Cambian las medidas en los concernientes a la apertura de instalaciones en fase 3? ¿A qué instalaciones afecta? Sí. A todas las instalaciones deportivas al aire libre, cerradas o centros deportivos. Se deben cumplir las siguientes normas. ¿Se puede realizar la actividad en grupos de hasta 20 personas? Sin contacto físico, respetando el 50% de capacidad de aforo máximo permitido, estableciendo turnos de acceso, el deportista puede acceder con un acompañante, tiene que mantener la distancia de seguridad de 2 metros, se permite la utilización de vestuarios y zona de ducha. David Amoros Poveda, concejal de deportes del Ayuntamiento de Monobarola. ¿Cómo estás? Muy buenas. ¿Qué tal, Miguel? Buenas tardes. Tenía yo ganas de saludar a don David Amoros, claro que sí. Oye, David, pregunta del millón. ¿Se abren las instalaciones de Monobar el lunes, sí o no? ¿Cómo está el patio? Bueno, sí. En cuanto a si se abren las instalaciones deportivas, la verdad es que el grupo de gobierno decidió que en la fase 3 se abrieran y acogeremos los deportes individuales y las escuelas de veranos que se van a dar ahora a principios de julio. Claro, deportes individuales, ¿a qué se refiere, por ejemplo? Pues me refiero a los atletas que quieran solicitar la instalación deportiva del Camp de Sport Santa Bárbara, que ya lo han hecho con anterioridad, como el Club Athletes Promeses de Monobar. Correcto. Y el rocódromo, el cual se halla en el pabellón deportivo municipal número 2, que también estará disponible para todas aquellas personas. Todo esto siguiendo un protocolo de seguridad en el cual se ha estado trabajando durante estos meses para poder darle servicio a estas instalaciones. Correcto. Pero claro, la pregunta del millón, ya no en fase 3, cuando en este caso ya tendrá que ser la propia chenarita valenciana la que marque cuándo concluye la fase 3, si en una semana, si en dos. Cuando termine la fase 3, pregunta del millón, es un ejemplo, ¿no? Sí, sí. Si los equipos del Monobar Club Deportivo, Monobar Atlético, etc., quisieran entrenar en Santa Bárbara, ¿podrían? A ver, te explico. Afortunadamente, en Monobar tenemos una relación muy estrecha con los clubes deportivos y durante todo este proceso de desescalada hemos tenido reuniones constantes y ellos sabían que se podría haber solicitado la instalación porque la ley lo permitía. Pero hay que agradecer a los clubes que tengan sentido común y entienden que a estas alturas de la competición estamos a principios de junio, a mitades de junio, con todas las competiciones federadas acabadas y sin una fecha fija de reinicio de competición. Entienden que no se va a poder abrir para ese tipo de deportes colectivos como son los que se practican en las instalaciones deportivas de Monobar, que son el fútbol, el balonmano, el baloncesto y sobre todo porque el rango permitido de entrenamiento no permite desarrollar el deporte en su totalidad. Es decir, venir a realizar entrenamientos de fútbol para realizar entrenamientos en pequeños grupos sin poder desarrollar un partido con todas sus condiciones, la verdad es que deja mucho en cuanto a la preparación en estos deportes y sobre todo porque no hay una previsión de inicio de entrenamiento de competición. Y ellos lo entienden perfectamente. Nosotros, afortunadamente, tenemos esa suerte de que sea así. Y bueno, es verdad que hemos dado un paso adelante en el sentido de que se ha permitido ya el acceso, hasta el momento se ha hecho simplemente mantenimiento y mejoras en las instalaciones deportivas y ahora se va a abrir para grupos reducidos y con ciertos protocolos de seguridad que tendrán que cumplir. Afortunadamente, en cuanto a estos protocolos, sí que se ha contado constantemente con la opinión de los clubes para que en momento se permita esa reacción de la competición, que entiendo que será una pretemporada. No puedo poner fecha, pero entiendo que agosto sería la fecha adecuada para que esa reactivación del deporte, del equipo, se pueda dar. Y nada, la verdad es que es relativamente fácil trabajar con ese asesoramiento también de los clubes y esa opinión que nos llega constantemente de todos los clubes que practican un deporte en Monobal. Pues este mismo argumento me viene muy bien porque este mismo argumento que ha utilizado, estos mismos argumentos que ha explicitado en este programa David Amoros Poveda, el concejal de deportes del Ayuntamiento de Monobal, son los que nos ha transmitido Fernando Gómez Llorente, el concejal de deportes del Ayuntamiento de Elda, prácticamente los mismos argumentos, claro que sí, y nos dice que claro, como no hay competición, no se van a abrir las instalaciones municipales de la SISMAT para poder desarrollar entrenamientos de fútbol, puesto que no hay competición a la vista, solo pretemporada en su momento para primeros equipos, etc. Y en principio tienen previsto abrir SISMAT, Nuevo Pepico y Pabellones a partir del 24 de agosto. En principio, no antes del 24 de agosto. En Monobal me preguntan si se abre la piscina cubierta, si se va a abrir, no se va a abrir, en qué condiciones está en este momento. Bueno, respecto a la piscina, sabes que en Monobal tenemos esa concesión administrativa, en la cual es la empresa de instinto deportivo la que rigen un poquito el modus operandi de esa instalación deportiva. La próxima semana, a partir del 15 al 20, se realizará una apertura únicamente para transmitir información a los usuarios y explicarles un poquito cómo va a ser la reactivación de la actividad. Y conforme tengo entendido, a partir del 22 ya empezaría su campus deportivo, ya se tomarían estas medidas de seguridad para poder acceder y se adaptarán los espacios para poder desarrollar las clases grupales. No lo sé, bueno, los conozco antes, no tengo aquí delante todas las medidas que han tomado, pero sé que se me ha comentado que las clases grupales podrán desarrollar las máximas posibles en espacio exterior. La clase de ciclo indoor se realizará con reducción de aforo, pero bueno, creo que es importante también que se empiece a reactivar todo el deporte. Sí que no me olvido de las medidas de seguridad que son importantes y que tenemos que intentar seguir a baja tabla. Y bueno, volviendo un poquito a dar la última pincelada al comentario que has hecho antes del 25 de agosto. Bueno, ojalá sea antes. Yo, desde mi punto de vista, sabes que siempre he tenido relación muy estrecha con clubes deportivos de Monobar y entiendo su necesidad también de poder desarrollar su actividad en las instalaciones deportivas. Yo trabajaré lo máximo que pueda para poder agilizar esos trámites y dentro del marco local en los que nos movemos, poder abrir lo antes posible. Ojalá sea antes del 25 de agosto. Sobre todo porque, de cara a los chavales, tienen muchas ganas de hacer deporte, claro que sí. Aparte, este verano va a ser un verano especial en muchos aspectos y en muchos sentidos. Por ejemplo, Elda. Elda nos comenta, Fernando Gómez, que no habrá escuela de verano en San Crispín, como ya se sabía. Elda, ¿vale? Sí nos comenta que van a intentar desarrollar escuela de verano en los centros educativos eldenses en el mes de julio, solo en el mes de julio, y es algo para lo que está trabajando el Ayuntamiento Eldense, su Concejalía de Deportes, para que haya escuela de verano en los centros escolares, no en San Crispín. Sí, aparte de que la piscina se quiere abrir, las piscinas municipales de San Crispín de verano se quieren abrir, en este caso, en el mes de julio. Monóvar, ¿hay escuelas de verano en Monóvar, David? Sí, nosotros tenemos, municipales tenemos una escuela de verano, en la cual siempre tenemos esa suerte, que siempre se ha desarrollado en centros educativos. Este año, aunque no es competencia mía, porque sabes que lo desarrolla sobre todo la Concejalía de Juventud, yo sí que estoy implicado, porque realmente me solapa, porque me solicitan las instalaciones deportivas para poder desarrollarlas en su totalidad. Podemos decir que un 80% de la escuela de verano se desarrolla en el Colegio Público Cervantes. Creo que el año pasado y este año se está yendo a ese centro educativo para poder desarrollar la escuela de verano. Sé que este año tendrán que tomar esas medidas de seguridad y sé que muchas de las actividades se realizarán al exterior, cambiará un poquito la dinámica de las actividades. Sí que es verdad que también nos han solicitado el campo de fútbol y el pabellón para poder desarrollar esas actividades deportivas, que, repito, estarán dentro del marco de la legalidad. Es decir, no se podrán desarrollar partidos de fútbol o de banzeto, de cualquier deporte de equipo, porque el marco legal todavía no especifica que se pueden llevar a cabo. Y bueno, también se empezará la escuela de verano de la piscina municipal a partir del 20 de junio, perdón, del 22 de junio, en el cual también se va a desarrollar lo máximo posible en el exterior de la piscina y también se utilizarán pabellones y campos de fútbol para poder desarrollar deportes dentro del marco de la legalidad. Es decir, trabajo técnico, trabajo por grupos, nunca realizando partidos en su totalidad, que es por lo cual no podemos tampoco ofrecer a los clubes municipales sus actividades. Por cierto, Guillermo Vargas nos dice, nos saluda desde Alicante, claro que sí, y nos dice que en San Juan, por ejemplo, se va a abrir la instalación municipal para que Intercity pueda entrenar de cara al periodo de ascenso. Es decir, claro, son equipos que están en competición, que van a competir en el periodo de ascenso y en aquellas ciudades donde tienen equipos que van a competir en el periodo de ascenso y que tienen que entrenar, lógicamente sí tienen que abrir esas instalaciones y además esos equipos tienen que pasar los correspondientes test para poder luego participar, en este caso, en el caso de Intercity y San Juan, en el periodo de ascenso de tercera división a segunda división B. Pero esto es otra película bien distinta. Efectivamente, creo que son competiciones de contextos completamente distintos. Sí que aquí en Monobar quizás el club que más está interesado, uno de los más, no voy a decir el más porque hay varios clubes que están interesados en que activa su actividad, podría ser el Funtambol Santa Bárbara, que tiene un equipo senior en el cual también tiene prevista una fase de ascenso. Sin fecha, finales de septiembre, principios de octubre, pero de momento no tiene fecha esa fase de ascenso donde va a estar el club Ambol Santa Bárbara, que se va a disputar en concreto una semana antes del inicio de competición liguera, en este caso en el pabellón de Ibi. Pero como bien apunta David, es que no tiene fecha todavía esa fase de ascenso, claro. Así es. Nosotros con la máxima alternación posible estaremos, que ya lo estamos, en contacto con el club Ambol Santa Bárbara y facilitaremos las instalaciones para que se puedan preparar y puedan desarrollar la fase de ascenso de la mejor manera posible. Nosotros queremos intentar funcionar al unísono con el contexto del entorno en el que nos movemos y la verdad es que, ojalá, la verdad es que sinceramente, si no soy una persona que vivo prácticamente también en las instalaciones deportivas, sé lo que es pasar tanto tiempo y la necesidad de un club de haber tenido que cerrar sus puertas el día 14 y no volver a abrirla hasta Dios sabe cuándo. Pero bueno, confío en que vamos por muy buen camino, confío en que esto va a mejorar poco a poco. Lo hemos conseguido durante este proceso de desescalada y confío en el ser humano para que se pueda dar una vuelta pronta a la actividad en las instalaciones. Preguntas rápidas, David, muy rápidas. Alfonso Hernández, desde Monóvar me lanzó la pregunta que se lanza otra gente del pueblo. Por ejemplo, si el pabellón de Monóvar, entiendo que se referirá obviamente al pabellón 1, puede pasar a denominarse pabellón José Duraepi. ¿Hay opciones o no las hay? Pregunto. A ver, sí que hay opciones. Te pongo un poquito en contexto. Esta moción ya se llegó a pleno en 2016. No sé, no sé. Sí que es verdad que se dijo, se llevó incluso al Consejo Municipal de Deportes, que considero que es el organismo en el cual se puede explorar este tipo de cuestiones, ya que estamos hablando de una instalación deportiva de aquí, de Monóvar. En su momento se tomó esa, por las votaciones que se dieron en el Consejo Municipal de Deportes, no se dio porque se entendió que evidentemente tiene una relevancia en el deporte monovero bastante importante, pero hay otros también, otras personas, otros deportistas monoveros, no quiero irme muy lejos, como podría ser Eloy Patiño o como podría ser Jaime del Teg, que han hecho también bastante otros centros del deporte de Monóvar. No obstante a eso, en el próximo Consejo Municipal de Deportes, trasladaré esa inquietud que se ha comentado sobre colocar el nombre de Epi en uno de los pabellones, y si los miembros del Consejo Municipal consideran adecuado que se pueda realizar esa gestión, se podrá llevar a pleno y se podrá votar dentro de la medida de lo posible. Gracias por la explicación. Eloy Patiño, nuestro recuerdo también para toda la familia de Eloy, un gran gladiador del deporte monovero. Epi, que vamos a deciros de Epi. Palabras mayores, claro que sí. Por cierto, David, no tuvimos gala del deporte en el mes de mayo, no tuvimos en el mes de mayo cross del Chiribel. Bueno, esperemos que se pueda celebrar todo en tiempo y forma reglamentario, David. Así es, yo te lo comentaba también en esta mañana cuando hemos hablado. Teníamos todo más o menos una publicación cerrada, en el cual se podía llevar a cabo un evento que podría ser interesante para todos los clubes. Agradecí muchísimo tu colaboración y la forma en la cual se planteaba esta gala. Y me ha sorprendido, como te he dicho esta mañana, abrir la agenda esta mañana y ver que hoy era el día en el cual se podría desarrollar ese evento. No dudes que creo que los clubes monoveros se merecen ese reconocimiento y que en momentos se pueda desarrollar este tipo de eventos. Trabajaremos juntos para poder llevar a cabo ese tipo, esa gala. Con supuesto que sí. David Amoros, concejal de deportes del Ayuntamiento de Monobar. Muchas gracias por habernos atendido aquí en Viva la Gente del Deporte. Seguimos hablando. Gracias a vosotros, enhorabuena por vuestro trabajo, que la verdad es que me gusta mucho seguiros. Y ve cómo se promociona el deporte en tiempos todavía de coronavirus. Un abrazo fuerte. Un abrazo, David. Chao, buenas tardes. David Amoros Pobeda, el concejal de deportes del Ayuntamiento de Monobar. Por cierto, Pinoso me informa a Juan Luis Pérez de que no abre sus piscinas municipales de verano. No lo ha considerado oportuno, a raíz de una serie de consideraciones técnicas, sanitarias, logísticas, el Ayuntamiento de Pinoso, por ejemplo. Por hablar también de otra de las poblaciones de nuestras comarcas. ¿Qué hora es? Las 4 y 10. Vamos a hablar de educación. No se vaya Fernando Gómez, concejal de deportes del Ayuntamiento del Dense, pero también concejal de educación. Queremos hablar de educación. Me quedan apuntes deportivos también. Tengo aquí una cantidad de apuntes deportivos también todavía notables. Sí, ayer hubo fútbol. Sevilla-Betis. ¿Visteis el partido? En un Pizjuán completamente desierto. Un Sevilla-Betis sin público. El gran espectáculo del derbi sevillano, en este caso sin público. Qué raro se nos hacía la imagen ciertamente extraña, peculiar, de incluso cuando anotó los dos goles en Sevilla, que no se pudieran celebrar adecuadamente. No tenemos la posibilidad de hablar con ella. No es posible. No pasa nada. Será en otro momento. No ha sido posible. Gracias productora. No pasa nada. Queríamos hablar del tema de educación. Lo vamos a posponer, si acaso, para el próximo lunes. Queríamos saber exactamente cómo se plantea, después de haber escuchado esta mañana en Espejo Público Antena 3, a la ministra Celá, a hablar del regreso a las aulas, de que sí se va a producir el regreso a las aulas en el mes de septiembre, que no va a haber en principio compatibilidad telemática y presencial, que quieren que sea presencial, que otra cuestión distinta es el tema de las ratios, es decir, del número de alumnos que pueda haber en cada aula, si los centros reúnen las condiciones pertinentes para que se pueda producir el distanciamiento social de metro y medio, como se dice ahora, en unas clases que tienen las dimensiones que tienen, en verdad, pero la ministra en todo momento ha hablado de que apuesta por la presencialidad, lo he anotado aquí, y por un entorno escolar seguro, y, bueno, quieren optimizar espacios, recursos, y ya ha dicho que hay tiempo suficiente, desde ahora mismo y hasta el mes de septiembre, para preparar los centros, para albergar el regreso a las aulas de los alumnos, otra, ella ha hablado también de evidencia científica, respecto a que los más pequeños no son contagiadores potenciales como tal, y que, por tanto, sí se está diciendo que no llevarían mascarilla los alumnos hasta 10 años, veremos qué sucede, si a partir de quinto, luego se está hablando también de las burbujas por aulas, de que luego no se relacionen con otras clases, son una serie de temas, de las ratios, de las mascarillas, del propio regreso a las aulas, del distanciamiento, y sobre todo de la operatividad, de si se puede llevar adelante el tema de las ratios, cuando hay clases en muchos centros que tienen 24 o 25 alumnos, cuando se está hablando de que el máximo debiera ser 20, se habló al principio de 15, luego pasó a 20, pero hay ratios superiores a los 20, claro que sí, y si son 24 o 25, ¿qué pasa? ¿se pueden contratar más profesores? ¿hay espacio suficiente en las aulas para poder habilitar el distanciamiento social entre los alumnos, entre las alumnas? Son algunas preguntas que surgen, y queríamos trasladar precisamente a una directora de pleno escolar, que en este caso no hemos tenido la posibilidad de hablar con ella, no pasa nada, pero será el próximo lunes, porque el próximo lunes tenemos programa Aquí en Viva la Gente del Deporte, y trataremos el asunto de la educación, que siempre también está muy bien relacionado con el mundo del deporte, Fernando Gómez sí nos ha comentado, insisto, que habrá escuelas de verano en principio, vamos a matizar, porque a veces las palabras son importantes, que van a intentar que haya escuelas de verano en los diferentes centros escolares de Hilda, no así en San Crispín, donde no habrá escuela de verano, antes hablábamos de aglomeraciones importantes allí, porque es una escuela fantástica, la que organiza el Ayuntamiento el Dense, con una presencia global de hasta 600 alumnos, entre alumnas y alumnos, es espectacular la escuela de verano municipal de San Crispín. Más apuntes en recta final, ya en contraportada, queríamos hablaros de mascarillas, y de un apunte también de Info de Servicio Público de Hilda, lo de las mascarillas es curioso, ayer veíamos en el Sevilla-Betis como los jugadores de banquillo llevaban las mascarillas de sus clubes, ¿verdad? Los béticos con los colores béticos, los sevillistas con los colores del Sevilla Fútbol Club, y hoy el diario ASS publica una información que me ha parecido curiosa, interesante, para habilitarla en nuestra contraportada, las mascarillas de los equipos de fútbol, lista de las más vendidas y las más caras, 50 conjuntos, 50 clubes de las 5 ligas principales, han sacado a la venta mascarillas con sus colores, con la Bundesliga, con la competición, donde más mascarillas se han producido. ¿Y cuáles son las mascarillas más caras del fútbol mundial o europeo? Las del Aston Villa, 19 pavos, 19 euros, también las del Everton y también las del City, aunque aquí habla de 3 piezas, 19 euros. Fútbol Club Barcelona, Liga Santander, 18 euros vale su mascarilla, la de la vez, 15 euros, o sea, es una 12,95, a Leti de Madrid, 11,95, Sevilla, 9,90 euros, Español, 9,50, la más barata de la Liga Santander, que se sepa, es la mascarilla del Real Betis Balompié, que cuesta 2,99 euros. Fijaros la diferencia, mascarilla del Barça, 19 euros, mascarilla del Real Betis, según este estudio que publica hoy, Diario As, concretamente, 2,99, 3 euros, vale, 18 la del Barça, casi 3 euros, la del Real Betis Balompié. La próxima semana, va a haber noticias importantes, ya lo avanzamos, por supuesto que sí, yo creo que va a haber una noticia muy importante para nuestro deporte, la próxima semana, y creo que, bueno, todos los que nos gusta el deporte, y más en concreto, un sector en concreto del mundo del deporte, vamos a estar especialmente felices con esa noticia, que se va a comunicar la próxima semana, y de la que hablaremos, por supuesto que sí, aquí en Viva la Gente del Deporte. Me habéis seguido preguntando, los seguidores deportivistas por el Deportivo, que esperábamos noticias esta semana del Deportivo, según indicaron los directivos, bueno, pues estábamos esperando que ayer se dijera algo, no se ha dicho, veremos si esta tarde se dice algo, estamos también un poquito a la expectativa, respecto a alguna de las novedades que anunciaron los directivos deportivistas, en esa tertulia entrevista que desplegábamos en Proalpe, aquí en Viva la Gente del Deporte, edición especial, el pasado miércoles. De momento Alberto Macía, de momento José Antonio Prieto, al caer casi el 80% o más, decía los directivos azulgranas, el caso del Itri, y también había un futbolista, con el que ha contactado al Deportivo, que me parece que al final no va a venir, fue jugador del Deportivo elense, y al final parece que no va a venir, pero hay otros muchos que sí van a venir, y de hecho Manuel dijo en esa entrevista, que tenían tres futbolistas más firmados, que se van a anunciar enseguida, en muy breve espacio de tiempo, y dijo que eran tres futbolistas altamente contrastados, en el fútbol de la tercera división española. Más asuntos, más temas, estamos ya en recta final, ¿qué hora es? Y son las 4 y cuarto de la tarde, tengo que agradecer a mi productora de 8 anitos, lo bien que ha desplegado el programa, la última comunicación, no ha sido posible, no por culpa de ella ni muchísimo menos, sino que nuestra interlocutora no ha estado en ese momento disponible, quería, aquí nos lanzan preguntas de todo tipo, muchas de ellas no tienen exactamente que ver con el mundo del deporte, no pasa nada, y como veis, algunas seguidoras, en este caso han sido seguidoras de este programa, y me habéis preguntado, si los mercadillos municipales de Elda, se reabren o no se reabren, y a colación de esta pregunta, viene la nota de prensa, emitida por el Gabinete de Comunicación del Ayuntamiento de Elda, que dice, que el Ayuntamiento de Elda, va a reabrir los mercadillos municipales, el sábado 20 de junio, no mañana, que sería 13, sino el próximo sábado, el sábado 20 de junio, eso sí, dice, bajo unas estrictas medidas de seguridad, el horario de apertura, de los mercadillos municipales de Elda, el sábado 20 de junio, será de 8 de la mañana, a 2 de la tarde, atención, con aforo de público reducido, y los vendedores que quieran instalarse, deberán notificarlo, al Ayuntamiento de Eldense, antes del 17 de junio, y tendrá que estar al corriente de pago, en tasas y tributos, dice aquí, labores de carga y descarga, son las habituales, de 6 a 8, y de 4, perdón, de 2 a 4, y además, dice, medidas sanitarias y de seguridad, por ejemplo, voy a citar algunas, como ejemplo, limitación a la mitad de los puestos habituales autorizados, atención al dato, limitación a la mitad de los puestos habituales autorizados, de los mercadillos municipales eldenses, limitación de la afluencia de clientes, de manera que se asegure el mantenimiento de la distancia social de 2 metros, 2 metros, metro y medio, estamos hablando de distancias, ¿no? obligatorio el uso de mascarillas para mayores de 6 años, excepto en aquellos casos en que la normativa les exima de su cumplimiento, como bien sabéis, los puestos de venta de los mercadillos municipales estarán separados por una vía de tránsito, la separación lateral entre los puestos contiguos se realizará mediante la instalación de materiales que a modo de barrera garanticen una protección, la distancia entre los puestos de los mercados al aire libre o de venta no sedentaria en la vía pública y los consumidores será de 2 metros en todo momento, se deberá señalar de forma clara la distancia de seguridad interpersonal de 2 metros entre clientes, con marcas en el suelo o mediante el uso de balizas, cartelería y señalización para aquellos casos en los que sea posible la atención individualizada, se deberá poner a disposición del público dispensadores de geles hidroalcohólicos, desinfectantes, los puestos de venta serán limpiados y desinfectados con frecuencia, en aquellos puestos que se permita la venta en régimen de autoservicio deberá prestar el servicio un trabajador del puesto, no se podrá poner a disposición de los clientes productos de prueba no destinados a la venta como cosméticos, productos de perfumería y similares, en caso de que un cliente se pruebe una prenda que posteriormente no adquiera el titular, implementará medidas para que la prenda sea higienizada, habrá que higienizarla, desinfectarla, dice aquí, no se deberá permitir que la clientela toque las prendas hasta que el vendedor le facilite gel hidroalcohólico o guantes desechables, se garantizará la vigilancia del espacio donde se celebre el mercado durante el horario de funcionamiento, para evitar aglomeraciones, el temor son las aglomeraciones, hemos visto fotos de ayer en emplazamientos limítrofes, o muy próximos al estadio Sánchez Pizjuana, en Erdión, donde había muchísima gente, y hemos visto algunas fotografías con grandes aglomeraciones, bueno, que auténtica locura, ciertamente, ¿no? Y ese es el gran temor de las autoridades, las aglomeraciones, por supuesto que sí, mientras no haya vacuna, está la cosa complicada, que suele decir en estos casos. Bueno, pues, vamos a poner punto y final, me insistís en la misma pregunta, y yo tengo que insistir un poquito en la misma respuesta, me habéis vuelto a preguntar, acabo de ver un mensaje, que vuelvo a preguntar lo mismo, ¿se va a producir la fusión el ITE y el La Promesas? Conversaciones, a verlas, haylas, y por nuestra parte, ojalá se lleve a la práctica, siempre que sea para el bien, que para eso se trabaja de los chiquillos, de las chiquillas. Están en ello, veremos qué se dice al respecto en próximos días, insisto. Bueno, pues no hay tiempo para más, nos vamos a marchar si os parece bien, porque son las 4 de la tarde y 21 minutos, hoy hay fútbol, la Liga Santander, perdón, también hay fútbol en la Liga Smart Bank, y a los seguidores de la Futbolitis, pues seguro que van a disfrutar muchísimo, con los partidos de esta tarde, de mañana, de pasado, de al otro, y los del básquet a partir de la próxima semana, en Valencia, con la conclusión de la Liga Endesa, con muchísimos partidos de básquet, donde también vamos a disfrutar muchísimo, con toda probabilidad, con toda seguridad. No perder nunca la sonrisa, feliz fin de semana deportivo, o feliz cumpleaños, para un gran seguidor de este programa, Juan José Luna Rico, un gran hincha del club deportivo el Dense, señor Luna, Juan José, felicidades por tu cumpleaños, claro que sí. Sin perder la sonrisa, volvemos el lunes, aquí en Viva la Gente del Deporte, a partir, en este caso, de las 3 de la tarde. Viva la Gente del Deporte, 3 de la tarde, próximo lunes, buen fin de semana. Espera, espera, que mi productora quiere sacar a Luna, madre mía, Luna llega aquí, rapidísimamente, gracias Luna, hasta luego, gracias Itana, adiós, gracias Tete, chao, adiós, a las 3 el lunes, adiós, es que Luna no me deja, manos arriba. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!